Personal de la Fiscalía del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Diego Masay N., quien era buscado por homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de dos integrantes de corporaciones de seguridad registrado a principios de enero de este año en el municipio de Guadalajara. El hecho ocurrió en una finca de la calle Silocán, en el cruce de la calle Atemostli, en la colonia Nueva España, y de acuerdo a las investigaciones se pudo saber que las dos víctimas, quienes son padre e hijo, se encontraban en la finca en compañía de más familiares. Se determinó que el móvil de la agresión fue que un familiar de las víctimas tuvo un problema anteriormente con uno de los agresores, por lo que al no encontrarlo en la reunión decidieron disparar a los ofendidos, con los resultados ya obtenidos.